Un incendio se registró la tarde del martes en el mercado de Lourdes, municipio de Colón, departamento de La Libertad, según informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Según el informe preliminar, al menos seis puestos de verduras resultaron afectados a causa del siniestro. Inicialmente fueron enviadas dos motobombas al lugar, pero una fue retornada, según explicó una fuente de bomberos, ya que solo era necesario la cisterna de apoyo. Por este incendio no se reportan lesionados. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.